Se fomó, date un tranquila dola, ya tu pasaste de moa Enfócate, perdona, quien si razona, enfócate, perdona, ya tu pasaste de moda No, 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 ya tu corazón no está de moda, por favor razona, esto se acabó Te entregué mi amor y me hiciste daño, esto fue un fracaso, que desilusión No soy quien para juzgar, pide a Dios que te perdone, que yo buscaré ese alguien, de quien puede enamorarme Y si encuentras otro amante, porque así quiso el destino, que no trate de engañarte, como hiciste tu conmigo No quiero más nada contigo, terminemos este engaño, más allá de hacerme daño No quiero más nada contigo, cada cual por su camino, que así lo quiso el destino No quiero más nada contigo Enfócate, perdona, quien si razona, enfócate, perdona, ya tu pasaste de moda Si a tu lado sufrí mucho, si a tu lado me perdí, no quiero nada contigo, cada cuerpo en su camino y que seas feliz Enfócate, perdona, quien si razona, enfócate, perdona, ya tu pasaste de moda Y es que tu no tienes voltaje, no tienes aguaje, ritmo ni guapería Ya te pasé por arriba, niña, ya te pasé por arriba, niña, y ahora la vale es brilla Muy mía Camina Mano para arriba, con disciplina Oye, yo sigo estando de moda, yo sigo siendo noticia Te duele, te duele, te duele ¿Qué? No sufra, no sufra, no sufra No sufra Disfruta ¿Cómo? Y goza la figura Yo soy lo que prefiero, no soy lo que se usa Te duele, te duele ¿Te duele? No sufra, no sufra, no sufra ¿Qué cosa? Disfruta Niña Y goza la figura Dame lo que quiero, coge lo que te gusta Te duele, te duele, te duele Te duele No sufra, no sufra, no sufra Niña Disfruta ¿Cómo? Y goza la figura ¿Maltrataste a la figura? Disfruta y goza la figura Tranquila, no te lo luchas Y goza la figura Y goza la figura Te duele, te duele, te duele No sufras, no sufras, no sufras Disfruta y goza la figura Yo sigo estando de moda, sigo haciendo noticia No sufras, no sufras, no sufras Disfruta y goza la figura Eso por mucho, me vas a matarte un susto Y goza la figura Y goza la figura Y goza la figura Gózala, gózala Gózala, gózala Y goza la figura Y goza la figura Y goza la figura Gracias.